Cuando partí se quedé en un solo fin tu calor Y la ciudad me parecía triste sin ti Vivo esperando que tu regreses para vivir Mirar el cielo y con el alma decirte así Mirar mi amor, afuera brilla el sol como todos los días Mirar mi amor, afuera brilla el sol como todos los días Vendrá de nuevo la primavera estando tu Las flores nuestras contentas todas de sonreír Será contigo la vida nueva llena de amor Y junto a tu ventana todas las mañanas te podré gritar Mirar mi amor, afuera brilla el sol como todos los días Mirar mi amor, afuera brilla el sol como todos los días Mirar mi amor, afuera brilla el sol como todos los días Cuando tú vuelvas esta vida renacerá Flaminaremos de nudos siempre hasta el final El azul, el azul, el azul, las blancas y nubes nos sonreirán Junto a las flores y los caminos mi alma dirá Mirar mi amor, afuera brilla el sol como todos los días Mirar mi amor, afuera brilla el sol como todos los días Mirar mi amor, afuera brilla el sol como todos los días Mirar mi amor, afuera brilla el sol como todos los días Mirar mi amor, afuera brilla el sol Gracias por ver el video.